Es un día especial, siempre decimos la niñez es el futuro de la patria y realmente podemos percatarnos que a veces el futuro está en peligro. Tenemos alto grado de índices de desnutrición infantil. Cotopaxi es una de las provincias, de entre las provincias, de mayor grado de desnutrición infantil. En este caso, el patronato municipal ha sido quien de las unidades municipales ha desplegado su mayor acción. A los grupos que podemos atenderlos, los estamos apoyando con determinadas alimentaciones. Tenemos ocho brigadas médicas que hacen una cobertura, principalmente a niños y personas de la tercera edad, adultos y con personas con alguna discapacidad. Eso es lo que realmente hemos venido atendiendo como municipalidad. Pero decir que como sociedad, como país, todavía seguimos de un altísimo déficit de atención a la niñez. Creo que la educación, la alimentación de los niños, el tener ese alto grado de desnutrición sigue siendo una muestra de que la administración de todas las instituciones no ha sido la más deficiente. Ha sido un poco difícil que se ejecuten muchos proyectos, por cuanto los recursos económicos no ha tenido, por la crisis misma económica que tenemos. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros teníamos previsto algunas obras con la devolución del IVA, pero por la crisis económica hasta ahora no lo tenemos. Hasta el día de hoy no hemos recibido, son seis millones de dólares, que seguimos insistiendo en su devolución. Pero independientemente de ello, el municipio de La Tacunga, porcentualmente, es el que mayor ha destinado recursos para agua potable y saneamiento ambiental. Agua potable hemos llegado a sectores que realmente han sido totalmente olvidados. Ha sido nuestra responsabilidad en eso. Son obras que definitivamente no, quizás no son una plataforma política, pero esa ha sido la ventaja de la visión que hemos tenido de que prioricemos las necesidades de la ciudadanía, las necesidades de las poblaciones que han sido históricamente olvidadas. Este año seguiremos con ese mismo tratamiento. En nuestras bodegas municipales ya tenemos una gran cantidad de tuberías y accesorios que nos permitirán asimismo asistir a los sectores principalmente rurales y periféricos de La Tacunga para poder abastecer con el líquido vital, que es lo fundamental. Pero digamos ya en lo que se refiere a un verdadero plan para cubrir los déficits alimentarios de la niñez, creo que seguimos de lo que. Como municipio, sí, vamos efectivamente a invertir, seguir invirtiendo en agua potable. CDL, el arte de la comunicación digital, para mantenernos siempre informados.